¿Qué tal? Saludos y muchas gracias por visitar este canal. Esta edición aborda de forma general las clases de oraciones subordinadas sustantivas según su función. Veremos que estas oraciones pueden desempeñar varias funciones de sujeto, de complemento directo, de complemento indirecto, de complemento de régimen, de complemento del nombre, de complemento del adjetivo, de complemento del adverbio y de complemento circunstancial. Las oraciones sustantivas son aquellas que desempeñan las mismas funciones que un nombre, un sintagma nominal o un pronombre y, por lo tanto, se pueden sustituir por uno de ellos. Estas oraciones siempre se subordinan a un elemento de la oración principal, es decir, siempre van a depender de un elemento de la oración principal. Y siempre se pueden sustituir por los pronombres demostrativos neutros, es decir, eso, esto o aquello, o sus plurales, esas cosas, estas cosas, aquellas cosas. Por convención, por comodidad, por rapidez y para facilitar la comprensión, se utiliza generalmente el pronombre eso y su plural esas cosas. Una de las funciones que realizan las oraciones sustantivas es la de sujeto. Empezamos entonces con esta clase de sustantivas, las sustantivas de sujeto. Cuando una subordinada sustantiva realiza la función de sujeto, se la denomina oración subordinada sustantiva de sujeto o, para simplificar, simplemente sustantiva de sujeto. Veamos un ejemplo. Me entristece que muestres esa actitud tan negativa. Como acabamos de indicar, toda oración sustantiva se puede sustituir, como convención y para simplificarlo todo, por el pronombre eso, para el singular, o por el sintagma nominal, esas cosas, para el plural. Por tanto, a partir de esta sustitución, tendríamos me entristece eso o eso me entristece. En plural, me entristecen esas cosas o esas cosas me entristecen. Este mecanismo de sustitución sirve, insisto, para todas las sustantivas. La subordinada sustantiva es que muestres esa actitud tan negativa y cumple la función de sujeto de entristece. Si tenemos en cuenta la sustitución por el pronombre eso, debemos darnos cuenta de que en me entristece eso o eso me entristece, el pronombre eso cumple la función de sujeto. Me entristece eso, me entristecen esas cosas. El nexo es la conjunción que, que también forma parte de la subordinada. Además, las oraciones sustantivas pueden desempeñar también y dentro del predicado funciones de complemento del verbo principal. Es decir, pueden ser complemento directo, complemento indirecto y complemento de régimen. Veamos cómo funcionan las que cumplen la función de complemento directo. Son las subordinadas sustantivas en función de complemento directo o, para simplificar, las sustantivas de complemento directo. Necesito que me ayudes. Necesito eso. Lo necesito. Si empleásemos el plural, sería necesito esas cosas. Las necesito. El complemento directo es que me ayudes. Que podemos sustituir primero por eso y después por lo, uno de los pronombres de complemento indirecto. O por las, si el complemento directo estuviera en plural. Necesito esas cosas. Las necesito. De nuevo, el nexo es la conjunción que, que forma parte también de la subordinada sustantiva. Veamos ahora cómo funcionan las sustantivas que cumplen la función de complemento indirecto. Hay que señalar que las de complemento indirecto son escasas, no son frecuentes, pero eso no quiere decir que en un examen de EBAU, por ejemplo, no puedan aparecer o en cualquier otro tipo de prueba. Nunca prestó atención a que lo elogiasen. El complemento indirecto es a que lo elogiasen. Nunca prestó atención a eso. Nunca le prestó atención. Nunca se la prestó. En plural, nunca le prestó atención a esas cosas. Nunca se la prestó. Le o les sustituye a a que lo elogiasen. Estrictamente, la subordinada es que lo elogiasen. Lo que ocurre es que está precedida por la preposición a propia del complemento indirecto. Por tanto, el complemento indirecto es a que lo elogiasen y la subordinada en sentido estricto es que lo elogiasen. Veamos ahora cómo funcionan las sustantivas que cumplen la función de complemento de régimen. Insistía en que su testimonio era verdadero. Insistía en eso. Insistía en esas cosas. En el caso de que utilizásemos el plural. La subordinada sustantiva es en que su testimonio era verdadero. Si nos fijamos, la preposición en está exigida por el verbo insistir. Insistir en algo. Insistía en eso. O insistía en esas cosas. El verbo insistir rige, por tanto, es decir, nos exige, la preposición en. Estrictamente, la subordinada es que su testimonio era verdadero. Lo que ocurre es que está precedida por la preposición en. Por tanto, el complemento de régimen es en que su testimonio era verdadero. Y la subordinada, en sentido estricto, es que su testimonio era verdadero. Veamos ahora cómo funcionan las sustantivas que cumplen la función de complemento circunstancial. Concluí la obra sin que me ayudárais. Concluí la obra sin eso, diríamos. La subordinada sustantiva es sin que me ayudárais, que es el complemento circunstancial de concluí. Diríamos también concluí la obra así o concluí la obra de este modo. Tanto así como de este modo equivalen a sin que me ayudárais o a sin eso. Estrictamente, la subordinada es que me ayudárais. Lo que ocurre es que está precedida por la preposición sin. Por tanto, el complemento circunstancial es sin que me ayudárais. Pasemos a ver las sustantivas que pueden aparecer tanto en el sujeto como en el predicado. Son las que tradicionalmente se han denominado de complemento del nombre, de complemento del adjetivo y de complemento del adverbio. Veamos un ejemplo de sustantiva de complemento del nombre. Teníamos la esperanza de que nos tocara algún premio. Teníamos la esperanza de eso. Teníamos la esperanza de esas cosas, en plural. La oración subordinada sustantiva de complemento del nombre es de que nos tocara algún premio, que es un sintagma preposicional que complementa al nombre o sustantivo esperanza. Estrictamente, la subordinada es que nos tocara algún premio. Lo que ocurre es que está precedida por la preposición de. Por tanto, el complemento del nombre es de que nos tocara algún premio. Y la subordinada, en sentido estricto, es que nos tocara algún premio. Y ahora, un ejemplo de sustantiva de complemento del adjetivo. Estaba seguro de que aprobaría. Estaba seguro de eso. Estaba seguro de esas cosas, en plural. La oración subordinada sustantiva de complemento del adjetivo es de que aprobaría, que es un sintagma preposicional que complementa al adjetivo seguro. Estrictamente, la subordinada es que aprobaría. Lo que ocurre es que está precedida por la preposición de. Por tanto, el complemento del adjetivo es de que aprobaría. Y la subordinada, en sentido estricto, que aprobaría. Y ahora pasemos a un ejemplo de sustantiva de complemento del adverbio. Antes de que amanezca, estaremos en la montaña. Antes de eso o antes de esas cosas, estaremos en la montaña. Estrictamente, la subordinada es que amanezca. Lo que ocurre es que está precedida por la preposición de. Por tanto, el complemento del adverbio es de que amanezca. Y la subordinada, en sentido estricto, es que amanezca. Y por mi parte es todo. En mi sitio web podrán encontrarse más videotutoriales sobre diversos aspectos de lengua y literatura de todos los niveles académicos. Muchas gracias y, si el universo y el COVID-19 lo permiten, hasta una próxima cita.